Muy bien. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Ramió del Campus Docent Sant Joan de Déu de Barcelona. Gracias a todos y a todas por estar aquí en esta aula virtual. También gracias a los dos centros universitarios que nos dan soporte. San Rafael Ciencias de la Salud, Universidad de Nebrija y al Campus Docent Sant Joan de Déu de Barcelona. Y a la formación institucional que coordina la señora Inma Roch. También quiero dar las gracias especialmente a Laura García y junto a María Jesús que nos dan soporte técnico. Porque, como ha dicho Gerardo, pasamos de los 200, de los 300 asistentes a esta sesión. Bien. Este año académico de pandemia, estas conferencias que iniciamos hoy se enmarcan en el posgrado de Humanización y Atención Espiritual en Sociedades Plurales. Que impartimos las dos instituciones antecitadas. Es un posgrado que llega ya a la sexta edición. Los que hemos ido organizándola a través de los años. Empezando por Mercé Puchpey, responsable de la atención espiritual en la Horda Hospitalaria San Joan de Déu. Gracia González, ex profesora del Centro Educativo de Nebrija. Gerardo Díaz, director de la Fundación San Juan de Dios. Y David Lorenzo, profesor del Campus Docent Sant Joan de Déu. He inscribido con intensidad junto con los estudiantes esta formación. Que trata de dar nuevos marcos conceptuales, estrategias y herramientas. Que permiten acercarse a las personas que sufren y acompañarlas. Dándole una atención integral que tenga en cuenta su dimensión espiritual. Es un reto importante al que se afronta cada uno de los diferentes profesionales del ámbito sanitario y social. Con estas cuatro sesiones, específicamente escogidas tanto por el contenido por, como por la o el ponente. Deseamos que les sean útiles, que nos hagan reflexionar y nos aproximen a esta dimensión de nuestro ser, como es la espiritualidad. Esta tarde, y sin más dilación, doy paso al profesor Gerardo Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por participar. Si alguien tiene, vemos en el chat que hay algunos problemas técnicos. Seamos pacientes. Superamos los 380 inscritos, 204 ahora mismo conectados. Irán atendiendo algunas de las incidencias desde nuestro departamento técnico. Parece que la conexión general sí que funciona y que son algunas conexiones particulares las que están teniendo problemas. Nos vemos en una jornada muy especial para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que es la institución que está dando soporte a la que pertenecemos los centros universitarios que organizamos este ciclo de conferencias. Hoy se celebra la memoria de la conversión de San Juan de Dios y hay una expresión del primer biógrafo, Francisco de Castro, cuando refiere este acontecimiento, que habla de que San Juan de Dios tenía abonada la tierra de su alma. Creo que es una frase particularmente significativa y de extraordinario interés como marco para lo que hoy vamos a iniciar. Para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en su modelo de atención, la atención integral arranca del origen. Nos cuentan de San Juan de Dios que cada noche cuando pasaba por sus hospitales se preocupaba de pasar de cama en cama atendiendo a los enfermos, dice él en una de las cartas, así al cuerpo como al ánima. Estas son las coordenadas que nos animan a este ciclo y a la formación que impartimos en los centros universitarios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Atender de manera integral significa atender al cuerpo y al alma. Y en castellano, además, la expresión de atender en cuerpo y alma implica la entrega total. Creo que estos tres aspectos, tener abonada la tierra del alma, atender en cuerpo y alma y atender al cuerpo y al alma, implica un modelo de atención que la Orden Hospitalaria tiene inoculado en su carisma, desde el origen, pero que también tiene voluntad de trasladar, de sensibilizar respecto a estas cuestiones de una manera más amplia. Por eso, entre nosotros y muchos miembros de la familia hospitalaria, no solo de España, de Italia, Curia General, Hermano Jesús, que se ha querido incorporar también como ponente en estas jornadas, también de Hispanoamérica, con los que hemos establecido cada vez un contacto mayor, somos muchos ya los miembros de esa granada, los granos de la granada de la Orden Hospitalaria, pero también hemos querido abrir las fronteras y hacer esta oferta a profesionales de otros ámbitos. Conscientes, en este posgrado que lleva ya años de andadura, se han sido conscientes de que la atención espiritual no es solo responsabilidad de los equipos estrictos encargados de la atención. Detectar necesidades espirituales y ser capaz de arbitrar medidas para atenderlas es una responsabilidad de todos los profesionales que trabajen en el ámbito sanitario y social. Y este es un poco el marco en el que se ha encajado también esta formación de posgrado. Formar a profesionales no en modelos de pastoral, que también, sino en que todos los profesionales sean conscientes de que esta dimensión merece ser atendida, debe ser atendida y que tenemos la responsabilidad de tener formación, sensibilidad, como para saber detectar, quizás no para resolver, pero sí para detectar estas necesidades. Esperamos que, además de todo lo que nos puedan contar los ponentes, haya un trabajo personal que permita que todos vosotros, los que habéis respondido tan generosamente a esta convocatoria, podáis abonar también la tierra del alma, porque eso significará que podréis atender en cuerpo y alma. Gracias a todos y gracias, reitero, el agradecimiento al equipo de la Fundación San Juan de Dios, sobre todo a Laura y a María Jesús, que han estado detrás del apoyo técnico y que nos acompañarán toda la tarde, y a los dos centros universitarios, el Campus de Ucente San Juan de Déu y el Centro Universitario San Rafael Nebrija de Madrid. Gracias a todos. Iniciamos la sesión en la parte que más nos interese. Gracias, Ana, gracias, Gerardo. Y, bueno, bienvenidos a todos. Yo soy David Lorenzo y ya me han presentado mis compañeros. Es para mí un placer presentarles hoy a Begoña Román, que nos va a hablar, va a intentar definir y dar respuesta a la pregunta de qué es eso de la atención espiritual, de qué hablamos cuando hablamos de atención espiritual. La profesora Román es profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, experta en filosofía y en ética moderna y contemporánea. Es una colaboradora habitual de instituciones clínicas, sociales, académicas, no solamente en la Universidad de Barcelona, sino en otras universidades y otras instituciones, como el Instituto Borja, la Fundación Grifols, etcétera. Ha colaborado también con otras instituciones gubernamentales, tanto a nivel autonómico como nacional. Es experta en ética aplicada y una, yo diría, una de las voces que más esfuerzo han hecho por conectar en nuestro ámbito cultural geográfico, por conectar la filosofía con las distintas ramas o ámbitos del conocimiento y de la práctica del ser humano. Entre sus libros más recientes podríamos destacar Cuobadis, Universidad, una reflexión sobre la universidad junto con el profesor Francisco Esteban, o también Ética de los Servicios Sociales. La profesora Román es presidenta del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña. Muchas gracias, profesora Román, por aceptar nuestra invitación y por ir superando las vicisitudes y todos los obstáculos que se han ido presentando durante estos días y tiene la palabra. Les pido, por favor, que todos silencien sus micros y que todas las cuestiones que ustedes vayan teniendo, sean preguntas o sean aportaciones, las pueden ir poniendo en el chat. Yo me encargaré de ir recogiéndolas, aplicándolas por grupos para que al final de la exposición de la profesora Román haya un tiempo en el que ella pueda dar respuesta y debatir y reflexionar junto con todos los que participen. Pues nada, muchas gracias. Muy bien, gracias David. Muy buenas tardes. ¿Me oís bien todos? Pues primero de todo, decir que siempre que la Orden Hospitalaria San Juan de Dios me pide algo, en líneas generales les digo que sí. En la medida posible, si puedo, les digo que sí, porque yo les debo mucho a la Orden, a mi formación, a muchas amistades que al final he ido haciendo con los profesionales, pero también les debo mucho porque con las líderes de las éticas aplicadas, de la bioética, de la ética atendiendo a las distintas dimensiones sociales y a las espirituales, son una organización que siempre ha sido pionera en estas cuestiones. Y les pido disculpas a los organizadores públicamente porque ustedes no saben el calvario que les he hecho pasar, porque tenía que hacer una comparecencia en el Senado que tenía que ser física y no podíamos, y al final se ha arreglado todo, se ha hecho todo en casa y bueno, finalmente, pero lo hemos pasado mal todos, así que un placer doble estar aquí. Bueno, vamos a intentar contestar esa pregunta de qué hablamos cuando hablamos de atención espiritual. Yo no pretendo en absoluto más que acotar el tema y en absoluto agotarlo. Es un tema precioso, amplísimo, pero sí que deseo clarificarlo para que continuemos hablando en plural, por tanto, de qué hablo, de qué hablamos, porque esto se conjuga en primera persona del plural en tiempos como los nuestros que sabemos que son multiculturales y acelerados. Voy a dividir la conferencia en cuatro puntos, en cuatro partes. En la primera siempre me gusta, en entornos que son interdisciplinares, como los que aquí nos convocan, pues hay que hacer referencia a las palabras y las cosas y, por tanto, un poquito de definición de en qué sentido entiendo esta palabra, recordatorio de algunas etimologías, o de algunas connotaciones que a mí me gustaría explicitar, de palabras y cosas como atención y espiritual. En un segundo punto me voy a ceñir a eso de atender necesidades espirituales. Y aquí el hilo conductor lo va a llevar al concepto de qué es eso de necesidades espirituales y si atender solamente cuando hay una demanda. ¿Y qué significa esa demanda? ¿Cómo detectar esa demanda de necesidad espiritual? Un tercer punto me voy a centrar en un aspecto que para mí es esencial, que es no únicamente la relación de la interioridad, la intimidad, sino acercarnos a la espiritualidad desde lo positivo. No únicamente desde lo que es usual en un hospital y en centros que trabajan con personas con mucha vulnerabilidad, como son los entornos sociales, sino también desde el goce. Por tanto, qué importante es conectar con la interioridad, pero desde el gozo, desde lo que las tradiciones religiosas, clarísimamente jesuíticas, pues llaman ejercicios espirituales y que cada vez más se reivindican en los colegios de clara ideología religiosa, pero que deberían también, y esa es mi propuesta, fomentarse en todo tipo de educaciones, los ejercicios de espiritualidad, los ejercicios espirituales, sean o no ignacianos, sean o no ignacianos, sean jesuíticos o de otra ideología o de otra religión. Y el cuarto y último punto, me voy a ceñir a la figura de los agentes de espiritualidad, precisamente porque yo he colaborado como docente en este posgrado de San Juan de Dios y me resulta muy interesante formar a lo que podríamos llamar agentes de espiritualidad. Y esos van a ser los cuatro puntos. Empezamos con el primero. Las palabras y las cosas. Atención espiritual. Ceñámonos a la palabra atención. Para mí la palabra atención, desde el punto de vista ético, es inseparable de la de respeto. En alemán, respeto, Achtung, significa atención. Es la misma palabra. Achtung es tanto atención como respeto. Atención, por tanto, y respeto es, tienen la etimología del respikere, que significa mirar atentamente. Mirar atentamente, el amigo Josep María Esquirol ha hecho magníficas reflexiones sobre la mirada atenta, en su texto es sobre la mirada atenta. Él nos dice y nos recuerda en la etimología del respeto, mirar atentamente es también encontrar la distancia adecuada para no intimidar, pero para poder intimar. Este aspecto es fundamental cuando en el tercer punto hablemos de la interioridad y de la intimidad. porque la atención espiritual es una atención que requiere intimidad, pero puede generar intimidación. Qué importante es mirar atentamente para encontrar, valga la redundancia, el punto de encuentro y el punto es una distancia adecuada. que puede luego ir acercándose, acercándose, estrechándose o alejándose según vaya las necesidades de las personas reclamando. Pues bien, lo que me llama la atención primero de todo de esta atención, presta atención, mira atentamente, respeta, por tanto, a quien está mirando para no intimidar, buscando el intimar. Lo que llama la atención de ese respeto, que no lo recordó muy bien, es que tiene como dos dimensiones, una más, por decirlo así, más negativa y otra más positiva. Más negativa en el sentido de que prestamos atención a aquello que es frágil, aquello que es precario, aquello que es vulnerable, que es herible. El mamífero, que es el humano, tiene la piel muy fina y le ocupa todo su cuerpo esa piel y por tanto es una persona a la que se le puede afectar desde varios flancos, tiene muchos flancos abiertos, todo su cuerpo está abierto. La fragilidad, la vulnerabilidad, la precariedad nos es constitutiva, nos es constitutiva. En estos días de pandemia también se ha hablado mucho de la incertidumbre. La humana es una figura que es frágil y vulnerable no únicamente porque tiene la piel muy fina y que le ocupa todo el cuerpo, sino también es frágil y vulnerable porque está condenado a vivir en la incertidumbre. Hay una incertidumbre que es radical, que es de la que quiero yo hablar ahora y hay una incertidumbre que es solvente, que es soluble, que es resoluble. La incertidumbre soluble es cuando llega finalmente el diagnóstico, a veces en forma de calma, uff, menos mal, ya sabemos lo que tenemos, a veces en forma de destino, uff, ya sabemos lo que tenemos. En uno, el diagnóstico calma, tranquiliza porque orienta, recordemos la palabra orientar porque luego la voy a recuperar, el diagnóstico me orienta, me da calma porque me va guiando en esa incertidumbre, se va resolviendo ya al menos sé a qué acogerme, a qué, por dónde, por qué caminos va a seguir mi vida, qué tipo de agenda puedo establecer, pero la otra expresión, uff, ya sé lo que tengo, puede ser un diagnóstico de destino y por tanto de no salida y por tanto de determinación trágica y fatídica. Pues bien, la palabra incertidumbre radical es aquella que no es soluble, no es resoluble, no es una pregunta ante la cual hay una incertidumbre y luego con la ciencia ya sabemos y vacunas y tratamientos, hay una incertidumbre que nos es radical. No sabemos a ciencia cierta todo, nadie sabe nunca todo y por tanto reconciliarse en una sociedad como la nuestra que lo quiere controlar todo y tener seguros a todo riesgo, quejaos la prepotencia, la atención espiritual también tiene que atender cuán reconciliada está la persona con la incertidumbre radical, con que vivir esa incertidumbre. es que nunca me había pensado yo que a mí me pasaría esto que me fuera viviendo en estas circunstancias. Con lo cual la primera dimensión negativa de la atención es nuestra constitutiva fragilidad, vulnerabilidad, estamos obligados a vivir con una incertidumbre que es radical, que ni siquiera la ciencia puede despejar incógnitas, por ejemplo, la incógnita sobre el sufrimiento, la incógnita sobre la muerte, la incógnita de mi lotería biológica y social, por qué tengo yo esta suerte, mala o buena suerte, por qué a mí. Pero además la atención tiene una segunda dimensión negativa que es lo que llamaré el miedo, no únicamente la vulnerabilidad, fragilidad, incertidumbre, sino ahora el miedo. Algo que me da respeto, presta atención al mar, presta atención al mar, el mar me da respeto, es porque el mar hoy está muy movido, de manera que puede suceder que haya un miedo, un miedo a aquello, de manera que haya una cierta temerosidad en aquello que es respeto. Con lo cual, la atención espiritual también tiene que contemplar no únicamente la fragilidad, la vulnerabilidad, la incertidumbre radical, sino también el cómo tenemos miedo a perder, a perder nuestra seguridad, el miedo a nuestra asertividad, el miedo a, y ahora, ¿qué va a ser de mí? Pero luego, el respeto, decía Immanuel Kant, tiene dos puntos muy positivos, absolutamente positivos, cuando él decía el respeto es algo grande. Cuando yo digo respeto mucho a esa persona, es porque hay una admiración, porque es algo grande, grande en el sentido de digno de admiración, de maravillarse, de asombrarse. Y, segundo, parte de esa grandeza, parte de esa grandeza, se debe a que es único en su especie, único en su especie, único dentro de la especie humana. Y cada vida humana es única. Es un lujo, porque es una persona en exclusiva, no hay dos iguales. Pues bien, la atención, esa mirada atenta, tiene que fijarse en todas esas cuatro dimensiones. El miedo a dañar, porque es muy frágil, la fragilidad y la constitutiva vulnerabilidad, el admirar algo grande, que es esa persona, incluso cómo se enfrenta a sus adversidades, y que es algo único. Vayamos a la segunda palabra que me gustaría ya entrar, que es espiritual. Espiritual. Espiritual tiene que ver con sentido. Y la palabra sentido tiene fundamentalmente tres connotaciones. Una, orientación, sentido. Dos, racional, tiene sentido, es lógico. Y tercera, sensible. Hay un sentimiento, lo vivo con sentido, con sentido y con sensibilidad, con sentimiento, sense and sensibility. De manera que cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de esas tres connotaciones. La atención espiritual es una acompañar a una persona en su búsqueda de sentido. Frankel lo dijo como nadie, la persona en búsqueda de sentido. La atención espiritual es un acompañamiento en la búsqueda de sentido. Pero ese sentido es de orientación, de guía y es un peregrinaje. Es un sentido racional para mí tiene sentido y tiene que ver también con consentimiento en el doble sentido de la palabra, que hay sentimiento con separado sentimiento y que me reconcilio afectivamente y efectivamente con ello. Pero precisamente lo espiritual apunta a un sentido que no es estrictamente racional. Se abre al ámbito de las creencias y al ámbito de las fes. Por tanto, se abre al ámbito de esa incertidumbre y el misterio. La pregunta por la espiritualidad es una pregunta por un más allá de la mera razón. Luego, habrá respuestas espirituales que sean religiosas, no todas lo son. Habrá preguntas espirituales que sean totalmente de trascendencia de más allá de este mundo, no todas lo son. Puede haber una espiritualidad defendiendo la inmanencia. Es clarísimo el caso de Nietzsche. Pero lo que sí que es cierto es que la atención espiritual obliga a ponerse trascendente. Y cuando hablamos de ponerse trascendente en nuestra sociedad ese texto, ese contexto de poniendo trascendente es precisamente porque estamos tocando fondo. Yo ahora voy a hablar de tres direcciones en esto de orientarse. Orientarse, el primer concepto de sentido. Esta orientación tiene como tres flechas que van a salir mucho a lo largo del resto de mi discurso. Tiene una orientación hacia mí mismo, eso lo hablaré enseguida en la interioridad. Es una flecha que sale de mí y vuelve hacia mí. Es un soliloquio. Quien habla solo espera a Dios hablar un día. Machado. Es una flecha que sale de mí hacia mí, reflexiva, de soliloquio, de interioridad. La verdad habita en la persona interior que nos decía San Agustín. Otra flecha es horizontal, va hacia el otro. En este caso ahora me interesa el que me está acompañando espiritualmente, el asesor, el agente espiritual. Es una flecha en horizontal, pero luego también hay una flecha en vertical y esa flecha en vertical al mismo tiempo se bifurca. Se bifurca hacia el fondo, a tocar fondo, al profundo, a lo profundo, a los fundamentos y esa flecha a lo profundo puedo hacerlo en la flecha de la reflexividad, pero también en la horizontalidad puedo sumergirme solo o sumergirme con el otro. Yo voy a defender que el acompañamiento espiritual es un sumergirse con el otro para que si se asfixia el otro esté allá dándole el oxígeno que la profundidad a veces ahoga, sobre todo si no tienes recursos para gestionarlo. Pero esa horizontalidad también es hacia arriba, hacia arriba, hacia lo que llamaremos totalidad en la que yo soy parte. Decía que la mayoría de los discursos espirituales que históricamente han existido mayoritariamente han sido religiosos, pero no necesariamente. Pongo el caso clarísimo de la espiritualidad que encuentro en el Zaratustra de Friedrich Nietzsche, por poner un ejemplo de una espiritualidad inmanente pero a la que se podría aplicar precisamente el ponerse trascendente porque tiene las tres flechas de comunicarse con el otro, comunicarse consigo mismo, poder ahondar en lo profundo de la existencia y apuntar a algo más alto que en este caso Nietzscheano sería la identificación con la vida, con eso que llamamos vida, que no únicamente es mi vida sino el ciclo de la vida o el ciclo de la tierra o el ciclo de la naturaleza. Vamos al segundo punto rápidamente atender necesidades espirituales y yo voy a defender una tesis que es la mía que luego la podemos discutir haya demanda o no haya demanda o no ¿por qué? porque si el humano es una criatura en busca de sentido la necesidad de sentido es universal y en tanto que universal todas las personas necesitan una orientación en la búsqueda del sentido. De manera que a lo mejor lo que entendemos que es un rechazo a una atención espiritual es a una determinada noción de atención espiritual o a una determinada noción que rechaza de lo que se entienda por necesidad espiritual y aquí hay que hacer un esfuerzo inmenso como sociedad de que la espiritualidad es una necesidad universal no hay nadie que pueda vivir sin comer mucho tiempo si tú quieres vivir necesitas beber y comer luego discutiremos si bebemos agua o vino o comemos fideos o arroz pero necesitamos alimentarnos pues el alma como los cuerpos también mueren de hambre el alma como los cuerpos también mueren de hambre por tanto atender necesidades espirituales haya demanda o no con lo cual es de cortesía y de hospitalidad en todo el juego de la palabra que la orden siempre ha trabajado muy bien esa noción de hospitalidad hay que ofrecer hay que ofrecer la posibilidad de dar alimentos espirituales y que la persona lo rechace pero yo las ofrezco pero las ofrezco con toda esa reflexión que he hecho muy tanteando muy prudentemente muy con el miedo de meter la pata y de dañarle en vez de creerle hacerle sentir acogido normalmente esas necesidades espirituales exigen un nivel de conciencia es un nivel de conciencia lo que significa atender necesidades espirituales es invitar a ascender una escalera o a descender una escalera y esa escalera es de niveles de conciencia un nivel de conciencia que la ciencia no llega porque la ciencia se mantiene en el mejor sentido de la palabra en la superficie de los hechos en las incertidumbres solventes y resolubles pero nosotros nos vamos a adentrar en una escalera de subidas de bajadas que va a preguntas necesarias pero que apuntan al misterio ya no lo sabemos a ciencia cierta pero soy consciente que la pregunta no es estúpida normalmente atender necesidades espirituales suele detectarse esa necesidad lo que Karl Jaspers bautizó con ese nombre interesante de situaciones límite situaciones límite son situaciones universales en todas las culturas en todos los siglos han existido porque son situaciones en las que se descubre mucho la necesidad espiritual pero además se caracterizan por la universalidad y por la fatalidad hay un antes y un después perdón y un después miedo sufrimiento culpabilidad lucha insatisfacción muerte pérdidas duelos lo que es interesante es que en esas necesidades espirituales nos encontramos con su universalidad y que normalmente se detectan muy bien y aparecen muy bien las preguntas y el hambre de espiritualidad en lo que Jaspers llamó situaciones límite pues bien hay que saberlas atender y hay que saberlas atender personalizadamente de manera que la atención espiritual es claramente una atención centrada en la persona en los momentos en los que esa persona está aquí y por tanto es una relación íntima atender necesidades espirituales es una mirar atentamente cómo puedo acercarme a esa persona para que se sienta acogida en ese hambre de espiritualidad que yo sé que tiene lo detecte él o no lo detecte y voy a ver si soy capaz de hacerle sentir bien en mi ofrecimiento y si me lo rechaza es clarísimo no me apetece muchas gracias pues uno se marcha y se va pero no demos por supuesto que solamente hay que atender espiritualmente aquel que lo explicita porque entonces estaríamos convirtiendo la necesidad espiritual en un comercio de estamos para quien la pide y para quien no la pide que pudiera ser el más vulnerable lo dejamos sin desatender subrayo esta última idea me parecería desacertado solamente atender la necesidad espiritual cuando aparece la demanda y no atender cuando ni siquiera son capaces de atender explicitar esa demanda porque no son conscientes de lo que les pasa porque hace falta un nivel de conciencia y vivimos en sociedades líquidas aceleradas con bastantes prejuicios y estereotipos sobre las dimensiones espirituales en exceso en exceso identificadas con la vivencia biográfica de una determinada fe y cuyo rechazo implica rechazo a todas ellas por tanto algo absolutamente muy poco inteligente por un perro que maté mata perros me llamaron cuando considero inadecuado no ofrecer hospitalidad espiritual solamente cuando la persona no lo pide vamos al tercer punto y vamos entrando ya propiamente en lo que me interesa acompañar espiritualmente es entrar en lo profundo y por tanto en establecer una relación de intimidad para poder ahondar en la interioridad la interioridad es esa flecha hacia uno mismo es ese soliloquio pero que no todas las personas saben hacer porque hace falta una cultura hace falta una formación aquí el maestro de maestros para mí personalmente en el quinto después de cristo san agustín con sus confesiones él va buscando torpemente va buscando torpemente esa espiritualidad la va buscando desesperadamente en el jardín cuando él llora y se aparece aquello de toma y lee para mí es muy importante que san agustín no es solamente san agustín es una persona y todas las personas tienen ese proceso de ir buscando torpemente cuando se encuentran en situaciones límite qué importante es saber que en los servicios sociales en las asociaciones que trabajan con colectivos vulnerables en los hospitales van a encontrarlo porque se ve muy clara la necesidad espiritual en lo que llamamos situaciones límites pero yo defiendo también y sobre todo porque es más difícil encontrar la espiritualidad en momentos de mucha tensión defiendo sobre todo despertar la conciencia de la importancia de la inteligencia espiritual y de su necesidad de satisfacerla desde la alegría desde la belleza desde el arte y por eso reivindico los ejercicios espirituales en los colegios en todo tipo de amistades claro esto suena suena como análisis de conciencia ejercicios espirituales suenan como a cosas que no están de moda que no gustan nada y sin embargo la gente lo necesita y le pone otros nombres la gente hace muchos cursos de meditación hace muchos cursos de mindfulness hace muchos cursos de coaching hace muchos cursos porque intentan llenar el vacío intentan llenar el vacío y esto es interesante con un aliado pseudocientífico para darles contundencia y credibilidad pero la contundencia y credibilidad que da la ciencia es de un tipo que no puede dar determinado tipo de discursos que claramente aceptan la potencia y la fragilidad es una dimensión mucho más profunda que la de la mera ciencia por tanto ¿de qué hablamos cuando hablamos de acompañamiento espiritual? de establecer una relación de intimidad que comienza pidiendo permiso para no mantenerse en la superficie sino permítame ahondar con usted para luego poder trascender con usted y por tanto me obliga a establecer una relación de intimidad para poder indagar en la interioridad pero esa interioridad insisto tiene que ser pidiendo permiso muy cautelosamente y enseguida lo veremos exige desconexión en una sociedad hiperconectada es decir el ejercicio espiritual requiere una cierta desconexión eso no quiere decir que podamos hacer ejercicios espirituales en época COVID y por tanto garantizando la distancia física y por tanto vía pantallas esto sería muy creativo y habrá que hacerlo pero lo que os quiero decir es que son malos tiempos para la interioridad y si son malos tiempos para la interioridad van a ser malos tiempos para la espiritualidad porque la espiritualidad requiere de la interioridad del soliloquio pero de una interioridad acompañada desde la intimidad entonces la nuestra es una sociedad que primero tendría que hacer silencio tendría que hacer desconexión para poder conectar de otra manera en ese otro nivel de conciencia y lo deberíamos poder hacer no solamente en las situaciones límites sino también en las situaciones cotidianas desde la alegría desde las convivencias y desde esos momentos yo recuerdo las personas que hemos tenido una educación religiosa pero las personas que no lo han tenido pero han tenido el privilegio de llegar a ejercicios espirituales o encuentros de espiritualidad independientemente de su fe religiosa salen de otra manera después de ese encuentro y lo que más les llamó la atención fue ese descubrimiento de otra dimensión de la vida vamos ahora al cuarto y último punto agentes de espiritualidad voy a ser muy drástica primera no se puede dar lo que no se tiene el agente de espiritualidad es una persona que se tiene muy trabajada esa espiritualidad desde la humildad y desde la humildad es mi espiritualidad y me sirve a mí y voy a ver si te puede ayudar y te puede servir a ti siempre recomiendo mucho la obra de teatro de Schmidt de Oscar Schmidt Cartas a Dios es la película la novela la obra de teatro se llama Oscar y Mami Rose es un niño de 10 años con cáncer y que escucha bueno dado que todo el mundo es silencio terapéutico y silencio perdón silencio terapéutico silencios patológicos porque no le quieren decir el diagnóstico pues Oscar encuentra una voluntaria con la que poder hablar de lo que él necesita hablar y necesita hacer un relato que le oriente en esas flechas horizontales establece una relación para ahondar en esto es lo que me pasa pero poder trascender y hacer encontrar sentido lógico a lo que le pasa tener sentimiento no únicamente de lo que me voy a perder sino todavía estoy aquí y por tanto poder vivir mi vida por tanto como no se puede dar lo que no se tiene no deberías imponer tu espiritualidad no deberías imponer la espiritualidad se conjuga en primera persona del singular pero se acompaña en primera persona del plural con lo cual el agente de espiritualidad es un agente trabajado en su dimensión personal pero que está ahí está ahí torpemente humildemente incentivando esta cultura de cuídalo psico cuídalo bio cuídalo social pero está un poquito más allá está un poquito más allá se preocupa porque todos esos guiones bio, psico, social espiritual estén bien ligados estén bien orientados es un peregrinaje es un peregrinaje no es una foto es una película de estar ahí que implica una dimensión de un vínculo de intimidad horizontal tengo que ponerme a tu altura tengo que ponerme a tu altura por eso es muy importante los grupos entre iguales los padres que están en proceso de duelo les ayudan mucho más padres que ya han perdido una criatura o que están en su proceso de duelo porque tiene que haber una relación de horizontalidad y a veces los profesionales no la logran porque son autoridad en la materia tiene que haber una dimensión de horizontalidad en el agente espiritual y por eso tiene que ser un agente trabajado pero no es una autoridad en la materia está temeroso prudente humildemente estoy aquí de manera que establece una relación horizontal pero es una relación horizontal en la que está dispuesta está dispuesto a ahondar con esa persona en lo que esa persona necesita no darle sin más lo mío sino estar dispuesto a acompañarle al de profundis a sumergirse para poderle acompañar si esa sumersión esa falta de oxígeno es muy grande y poderlo y poderlo recuperar pero la altura es que él llegue a lo alto que esa persona a la que él está acompañando llegue a lo alto y eso pasa por supuesto generando esperanza por supuesto generando esperanza la búsqueda de sentido es una búsqueda esperanzada y por tanto no son crear falsas esperanzas es una esperanza de no lo sabemos todo hay misterio y el objetivo es que su vida sea consciente de lo que ahora está ocurriendo porque forma parte de la vida todo lo que está ocurriendo ahora con las incógnitas objetivo reconciliarse con la única oportunidad sobre la tierra que es esta no es bueno simplemente que pasen los días esperando que pasen reconciliarse con su lotería biológico social maldigo mi mala suerte no hay que reconciliarse nadie ha escogido su suerte nadie tiene la culpa de la suerte lotería biológico social reconciliarse con su historia y con su contexto ahí sí vamos a intentar acompañar a la persona en procesos de reconciliación y de perdón y el perdón es una categoría muy espiritual y vamos a acompañar a la persona para tener las fuerzas suficientes para que haya voluntad de vivir y de vivírselo todo incluso los momentos de ahora que está sufriendo si es que está sufriendo o gozando sin que está gozando la atención espiritual vamos terminando es una atención centrada en la persona pero requiere de ritos requiere de comunidades que tienen una serie de digamos símbolos palabras rezos ritos y por eso las religiones han cuidado mucho sus liturgias han cuidado mucho los rituales bueno pues el agente espiritual debe saber encontrar ritos debe saber encontrar aquellas formas y aquí va bien la belleza el arte la naturaleza la bondad no únicamente no únicamente insisto el sufrimiento debemos ser capaces de establecer algunos ritos entre nosotros e incluso incorporar a la familia en esos rituales en esos ritos en esas ceremonias en esos silencios de qué hablamos acabo ya para que haya discusión sobre lo que he podido compartir con vosotros de qué hablamos cuando hablamos de atención espiritual pues hablamos de estar ahí de saber estar ahí ante un abismo que da un poquito de miedo pero al mismo tiempo la grandeza lo dijo muy bien Pascal con su metáfora de la caña me siento como una caña en medio de una infinitud inmensa y siento miedo pero también lo dijo Kant cuando dijo las dos cosas que llenan el ánimo de admiración y de respeto el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí yo creo que la atención espiritual es el saber estar ahí ante el abismo y ante el misterio pero siempre con la apuesta la apuesta de que tiene que tener sentido en las tres nociones de orientación de tener una lógica de tener una historia con una buena comprensión y de hacerlo con un sentimiento de gratitud a haberme lo vivido el acompañamiento espiritual es estar ahí saber estar ahí en silencio y en comunión muchas gracias por vuestra compañía y vuestra atención ahora espero que haya preguntas y un poquito de debate si hace falta muchísimas gracias muchas gracias profesora Román ahora se abre un turno de 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 palabra de intervenciones en el foro ahora acabo de poner un un mensaje animándoles a que bueno ya ahora ya empezó a aparecer durante un tiempo no ha habido ninguna intervención ninguna nadie ha comentado nada ahora es el momento de de bueno comentar lo que quieran preguntar veo que bueno la mayor la mayor parte de las intervenciones ahora hay acaban de entrar como 10 de golpe pues es un agradecimiento bueno yo quería decir dos cosas mientras si mientras se van animando alguien me pide Paula me pide ampliar lo de los ritos gracias porque yo quería ir por ahí gracias Paula me has adivinado el pensamiento y luego la alegría que es que hasta Ramón me esté escuchando desde un coche porque eso parece un coche y entonces digo esto es lo más interesante del mundo que la gente tenga mejor capacidad de 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 recogerse de recogimiento que en su coche tengo algunas amigas que me dicen no es que mi zona de espiritualidad es el coche porque mientras conduzco pues me pongo conmigo misma y estoy conmigo y es un momento digo bueno es que son las nuevas formas los nuevos ejercicios espirituales muchas veces se producen en un coche no es interesante que haya haya gente que se tenga que ir al coche para poder seguir hasta una conferencia no porque si no no llegaba bien vamos a lo que Paula decía de lo de los ritos no para mí es muy importante como como no podemos la palabra es raciocentrismo a veces hay que hay que rodearse de símbolos porque como estamos hablando de límites estamos hablando de límites de muchas dimensiones de complejidad pues necesitamos más bien las connotaciones necesitamos que haya que con que se que se presente un gesto o se presente un símbolo o se presente un rito una ceremonia eso nos reconcilia nos reconforta hay muchas personas que no son religiosas y sin embargo yo vivo muy cerca de la preciosidad de Santa María del Mar y hay veces que simplemente el entrar allá el entrar allá independientemente de tu fe religiosa ya uno se siente como conectado con otra cosa ¿no? pues uno es con la historia de la humanidad con la belleza de simplemente de la basílica de Santa María del Mar pero otros con sus fe religiosas las que sean pero invitan invitan al recogimiento pues yo creo que es muy importante cuando estamos acompañando a personas en la espiritualidad ver cuando son niños por ejemplo ¿no? la espiritualidad en los niños ¿no? cómo son capaces de establecer relaciones espirituales con determinados objetos de su madre de su cuento de su infancia pero también establecer como las ciertas pautas de mirar al atardecer mirar a lo lejos mirar a lo lejos el horizonte la naturaleza o incluso yo lo reivindico mucho la belleza y la espiritualidad que pueda haber comiéndose una paella en una persona que tenga una dimensión de espiritualidad de goce por la vida ahora que está muy enfermo pero se está comiendo una paella y le recuerda a su madre le recuerda tal y se reconcilia con el sentido ¿no? con lo cual aquí tenemos que poner mucha creatividad mucha imaginación a qué tipo de ritos y de nuevos ritos son los más adecuados para conectar con esa persona y con este grupo de personas por eso la mayoría de las subcindes religiosas han sabido poner al día sus propios ritos ¿no? cuando en la propia iglesia la música era muy importante la música la gregoriana los órganos tienen una capacidad de bajes todo lo sabría ¿no? tiene una capacidad de llevarte directamente a lo espiritual bueno pues la propia iglesia conforme va ha ido cambiando en sus liturgias y en sus ritos pues permitió las guitarras permitió los aplausos la música religiosa en el mundo de las parroquias negras es interesantísimo de las personas de color es interesantísimo ver cómo se van actualizando los ritos cómo se van actualizando los ritos y dejar que las personas participen en la propuesta de ritos pero creo que es interesante explicitarlos y en que en esos ritos haya tiempo de desconexión y de silencio Muy bien gracias ¿Iba a decir algo más? No estaba también mirando el chat por si Bueno hay otra por ejemplo Iris Mauricio o Mauricio pregunta ¿cómo diferenciar conceptualmente el acompañamiento más emocional de lo propiamente espiritual? Yo no soy partidaria de ir separándolo no soy partidaria de ir separándolo porque porque es es explicitar demasiado los guiones ¿sabes? bio, guión psico, guión social, guión espiritual cuando tú atiendes a una persona y dices no, no de esto esto que venga el mosén esto que venga el pastor o esto que venga la enfermera que es monja que la va a atender mejor yo puedo entender mis límites pero es como compartimentar yo esta relación con usted no la quiero tener va a generar una mala relación con esa persona yo creo que la dimensión espiritual está llena de afectos y de sentimientos y de emocionalidad quizá la pregunta más interesante es ¿cuándo en un acompañamiento para trabajar una depresión o para trabajar dimensiones estrictamente psicológicas me puedo limitar estrictamente a lo psicológico sin poder andar en lo espiritual bueno yo creo que ahí los límites entre un acompañamiento y otro vienen marcados por las personas que están en juego una la propia persona la persona atendida fundamentalmente centradas en ella ella es decir no, no yo de usted no espero que entienda mi fe no espera que tal entonces te marca el límite o es el propio profesional de la psicología quien marca el límite pero marca el límite porque se sabe que no no sabe hacerlo o no puede dar lo que no tiene pero yo no soy partidaria de establecer tan a bocajarro tan estrictamente esas fronteras gracias Begoña otra otra persona J.A. Bosch pregunta me gustaría si puedes extenderte más en la conexión que existe entre los dos podos de la verticalidad la profundidad y la altura sí gracias porque veo que yo decía pobres con tanta flecha para arriba para abajo para un lado y si si me estáis siguiendo gracias es un placer saber que se ha atendido a una porque esto del espiritismo que es esta conexión no sé si quién hay ahí bueno la verticalidad hacia arriba verticalidad hacia el fondo la verticalidad hacia el fondo yo no quiero en ningún momento he dicho de profundis no quiero que sea un descenso a los infiernos pero sí que es un descenso a la interioridad y la interioridad a veces es zona oscura eso sí que es verdad es zona oscura y por eso ha salido mucho mi metáfora de Lidia Tientas por tanto cuando yo acompaño a la persona torpemente pidiéndole disculpas pidiéndole permiso para entrar y nos ahondamos y nos ahondamos pues vamos a una zona de profundidad donde hay que ir arrojando luz hay que ir arrojando un poquito de luz y a veces esa persona pues va muy temerosa pues porque va desorientada en esa oscuridad y la otra persona puede decir no te preocupes porque ya te llevo de la mano y por tanto es un acompañamiento para que lo oscuro no sea tan tan gélido porque está el tacto de la mano acompañándote porque no únicamente estamos buscando traumas estamos buscando pues eso la incertidumbre radical de que he hecho yo con mi vida que estoy haciendo no encuentro sentido de manera que esa verticalidad fruto de una primera horizontalidad de conexión de intimidad es un acompañarte en la oscuridad pero dándote calor de estoy aquí estoy aquí y si te caes yo estoy aquí vamos a procurar tener un poco de amarres para que no te no te tropieces y no te caigas y si quieres te recupero para la superficie porque yo no estoy tan afectado como tú y precisamente porque puedo permitir acompañar a esa persona al de profundis a la profundidad esa persona el objetivo no es que nos quedemos ahí allá abajo allá adentro el objetivo es trascender y que aparezca una nueva criatura una nueva figura porque ha ascendido peldaños ha ascendido peldaños de conciencia y ha ascendido peldaños de relativizar y conexionar con una criatura más en este todo que es el planeta que es el cosmos o si uno es creyente que es una criatura de Dios ¿no? Muy bien gracias hay otra intervención que apunta Marce Puchpey pregunta le pregunta ¿qué opina usted? ¿qué opinas sobre la mezcla de herramientas que nos viene de Oriente que se orienta a la paz mental y a la quietud y que cada vez ocupan un espacio más importante? Aquí puedo decir muchas cosas aquí puedo decir muchas cosas pero me voy a ceñir a dos una mi admiración por el magnífico marketing que han hecho han sabido y lo he dicho muchas veces han sabido en el mejor sentido de la palabra vender su espiritualidad a todo el mundo han sabido expandir la buena nueva que es muy vieja mejor con las nuevas formas de marketing porque no han pedido ortodoxias no han pedido conversiones no han pedido nada más que yo tengo algo bueno que te puede que te puede ayudar puedes coger una parte puedes cogerlo todo pero si cojas lo que cojas bienvenido y no únicamente me refiero al budismo o a determinadas técnicas de meditación también puedo pensar por ejemplo en el movimiento cabalístico del mundo de los judíos han sabido dar cábala para personas que no necesariamente quieran entrar a ser judíos o sionistas o nada de eso esta es la primera cuestión que quería hacer y la segunda y esto sí que me parece interesante es que las culturas orientales y yo no soy orientalista pero en líneas generales no han querido perder esa cultura espiritual en su día a día en su cotidianidad y no han tenido esa necesidad que ha tenido Occidente de separar tantísimo ciencia ciencia de religión o de espiritualidad y han sabido conectar mejor con la espiritualidad cotidianamente no tanto centrada en lo en lo jerárquico institucional que es digamos la institución de la iglesia entonces yo creo que de Oriente podemos aprender las dos cosas su gran persuasión para invitar a la gente a conocer la potencia de sus técnicas y aprender de ellas las que venimos de otras tradiciones pero también segunda hacer una autocrítica a la cultura occidental que en nombre de una excesiva euforia científica ahora está precisamente recibiendo los dos grandes golpes que esa euforia científica ha tenido primer golpe la gran desconfianza en ella lo hemos visto en que nunca la ciencia ha ayudado tanto como ahora a resolver problemas y nunca tanto ha tenido tanta desconfianza como hoy tanta gente anti ciencia y sospechosa de las instituciones científicas esto es un golpe a la pretensión de querer monopolizar todo el discurso sobre lo que tiene sentido y por lo tanto teorías conspiranoicas etcétera pero el segundo golpe que está recibiendo la ciencia es los buenos científicos no pero algunos científicos sí decir bueno es que esto es superstición todo lo que no sea ciencia es superstición y es vagatela buen científico sabe que la ciencia es un nivel de conciencia que se las trata con las incertidumbres más o menos resolubles pero que el científico humilde sabe que hay unos límites en lo que la ciencia puede dar yo creo que los orientales esto cuando no teníamos una aldea global siempre intentaron mantener rituales de espiritualidad en su vida cotidiana aunque sea tomando el té aunque sea en grupos de comunión y nuestra sociedad occidental ha sido demasiado superficial estoy hablando de una idealización de las culturas orientales porque ahora están todas muy globalizadas y creo que desgraciadamente la frivolización de la superficie y determinada forma de vida que niega la espiritualidad nos hace mucho daño a todos y lo queremos arreglar a golpes de trastorno mental este es otro tema muy bien gracias hay otra pregunta en otra dirección pregunta creo que es Elena dice me gustaría si pudieses ahondar en cómo trabajar la espiritualidad desde el gozo desde el gozo podría ser a través del ocio por ejemplo la celebración bueno yo creo que las navidades para muchas familias que este año no hemos podido para muchas para casi todo el mundo que estas navidades no las hemos podido celebrar independientemente de las idiosincrasias religiosas que uno tenga lo que sí que había en las celebraciones era una conciencia del estar ahí y del estar juntos y de celebrar la vida y celebrar aunque sea el solsticio de invierno había una dimensión espiritual en el gozo y en el ocio por tanto para mí es muy importante trabajar la dimensión espiritual en la diversión en el goce y los que se dedican al arte y a la música lo tienen muy claro pero yo también lo diría en la comida en el disfrutar de una buena apuesta de sol creo que es muy importante hacer estos ejercicios espirituales o estas cuñas publicitarias de espiritualidad en el ocio en la celebración en la alegría porque me parece que es más fácil es más fácil entrar por aquí muy bien gracias Begoña otra pregunta voy cogiendo preguntas que tocan diversos temas para intentar digamos llegar a todas las cuestiones porque son bastantes las que aparecen en las intervenciones otra pregunta se dirige a la es más genérica Joaquim Joaquim pregunta ¿qué estrategias se pueden utilizar para ayudar a crear conciencia en el contexto de la vulnerabilidad en la mayoría de los centros los centros o instituciones concretas para tomar conciencia Yo creo que es muy importante si se quiere fomentar la cultura de la atención espiritual en los centros de todo tipo que esto la orden hospitalaria lo tiene creo que es aquí se atienden dimensiones de clínicas se tienen dimensiones sociales educativas pero lo hacemos desde una determinada dimensión que es desde ahondar en la conciencia de estar vivos y de reconciliarnos con lo que nos ha tocado vivir para mí es importante explicitarlo no darlo por supuesto y explicitarlo animando al recogimiento y a compartir momentos de recogimiento que el momento de recogimiento no sea del monje en su celda o del hermano en su celda sino que se anime a la gente incluso en el trabajo a tener una reflexión sobre desconectar un momentito desconectar un momentito para poder conectar mejor esa conciencia plena de yo estoy aquí dando este servicio que es tomar esta temperatura hacer esta operación pero luego tengo que tener una relación de confianza con esa persona y puedo llegar muy al fondo simplemente con una mirada con un gesto pero también a nivel personal a nivel de los trabajadores incentivar que la gente tenga tiempo para el recogimiento en tiempo de trabajo en tiempo de trabajo los ritos de las escuelas perdón los ritos de las iglesias los ritos de algunas asociaciones de determinadas religiones que tocan una música dos minutos de tal para acordarse de que estamos vivos y para que estamos aquí gracias otra pregunta se dirige más propiamente al sujeto al agente espiritual y es de Isidoro Parra y pregunta al acompañar a los enfermos intentamos profundizar en la parte espiritual pero como darse cuenta de los errores de tus errores es decir de los errores del agente que acompaña bueno yo creo que para empezar pidiéndole al otro que no se esté de decírmelo porque pisamos un terreno donde intento orientarme y donde quiero ayudarle pero yo le pido disculpas a priori antes de haber metido la pata ya le pido disculpas pero le aviso si algo digo si algo tal dígamelo si algo le hiere dígamelo y un tema muy importante yo creo que es importante presentar las consignas personales es decir entiendo por presentar las consignas personales no pretender presentarse cual neutro para que la persona no se sienta intimidada pues uno decir mire yo me dedico a esto vengo de esta tradición vengo de tal yo creo que le puedo ayudar en algunas determinadas conversaciones según el tipo de interlocutor que tengas delante esto a un niño no se puede decir así pero si tienes una persona te pongo el tópico de la persona que tiene una visión horrorosa de la espiritualidad horrorosa de la religión esto es lo que hay morirse tal pero tú lo ves una persona muy angustiada una persona que intenta tapar el dolor con somníferos con fármacos y que lo que tú ves es un miedo terrible a lo que vendrá a despedirse su vida etcétera etcétera pues yo diría pues mire yo quiero acompañarle en ese proceso para que usted simplemente no se encuentre tan solo he leído antes en el chat una persona que hacía una reflexión muy buena y decía bueno y si esa persona el caso que estoy poniendo yo ahora de que no es una ateo es una persona que está dolida es una persona que tiene miedo simplemente mire déjeme acompañarle en ese proceso que no se siente usted tan solo y si no encontramos ninguna luz y si no encontramos nada al menos estoy aquí acompañándole al menos compartirá conmigo esa oscuridad y con la oscuridad intentaremos más o menos pasarla pasar la oscuridad para que no sea más oscura pero no 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 escondería honestamente quien uno es ¿no? Muy bien gracias vamos a ir acabando ahora con un par más de cuestiones otra dirigida también a la cuestión del agente dice Pablo Martini Corena no se puede dar lo que no se tiene ¿no? ¿cómo identificar lo que sí se puede dar? Ay esto es interesante también muchas veces es dando o sea esto es una pregunta muy buena porque uno parece que tiene un balance clarísimo raciocéntrico de haberes y deberes ¿no? yo esto lo puedo dar porque lo tengo esto lo puedo dar no lo tengo yo creo que en el dando se va descubriendo lo que uno tiene en una discusión que tuvimos con mi amigo José María Esquirol decía él sí 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 que se puede dar lo que no se tiene porque el dar genera el dar genera y decía bueno es una buena una buena reflexión ¿no? y yo digo sí que es cierto yo creo que no sé si el dar genera pero el dar sí que descubre eso seguro yo creo que eso seguro que el dar el dar descubre como mínimo que tenía potencialmente al menos potencialmente yo sí que creo que uno tiene que hacer un ejercicio de introspección un ejercicio de recogimiento pero también un ejercicio de abrirse y dejarse interpelar por el otro para es el otro cuando te va descubriendo tus límites yo pensaba que sí que esto lo tenía y resulta que me encuentro en la realidad y no lo puedo dar porque además no somos tan ni tan homogéneos a lo largo del tiempo ni tan claros y distintos como pensaba Descartes que éramos por tanto yo solamente creo que es dando cuando uno puede ir descubriendo lo que tiene y cuando se va agotando también eso también es muy honesto de decir me ha agotado ya no sé acompañarle más y cuando es muy importante también ser honesto ser honesto ahí yo creo que por tanto es en el ejercicio de ir dando como uno va descubriendo lo que tiene y lo que no tiene y a veces puede pasar que dando lo que tú creías que tenías pues no tenías para tanto y a la inversa pensando que no tenías resulta que va saliendo Muy bien gracias Begoña vamos a la última cuestión si les parece una persona pregunta o plantea la cuestión de cómo ahora he perdido el nombre ahora no recuerdo el nombre pero la cuestión es en el ámbito hospitalario cómo hacer esto posible en el ámbito hospitalario es decir no en el hospital habitualmente se funciona digamos a demanda según esta intervención y esta intervención plantea la cuestión de que parece difícil que ese ámbito en ese ámbito se ofrezca sin que sea a demanda cómo hacerlo o cómo es posible en ese tipo de institución más concreta como es la hospitalaria un hospital bueno este es un tema muy importante yo creo que no podemos hacer una única política para todo el centro en el sentido de bueno pues vamos a empezar todas las mañanas con una música para todo el mundo porque entonces no has entendido lo de atención centrada en la persona de manera que para entender las dos cosas que no caigamos en para todo el mundo igual y por lo tanto empezaremos con una lectura de un texto muy espiritual que es muy inspirador para todos los pacientes y profesionales están en el centro o cada cierto tiempo pondremos una música no porque no has entendido la atención centrada en la persona pero segundo para mí también es muy importante no solamente atender a los que explícitamente hacen la demanda porque entonces dejamos sin desatender a los muchos que lo necesitarán y no son conscientes de que eso es una necesidad espiritual cómo hacer esto segundo sin caer en la homogeneización primera pues haciendo haciendo ofrecimientos es decir invitando a la gente esto está en el menú esto está en el menú hay ejercicios espirituales hay ejercicios podemos ponerle incluso otros nombres según el colectivo a los que porque claro si tú te encuentras una persona de ejercicios espirituales me van a poner a hacer ahora cantar la canción del Kumbaya o qué bueno pues somos capaces de ofrecerlo de alguna manera es decir mire nosotros tenemos aquí personas que llevan a cabo conversaciones de intimidad conversaciones de interioridad o conversaciones de profundidad podemos llamarles de una manera y iremos viendo cuáles son los vocabularios con que los pacientes nos entienden más nos entienden más y a veces es tan sencillo como tenemos gente que simplemente pasa para estar simplemente estará si quiere hablar habla si no está pero estará allá estaré porque usted es digno de que alguien esté con usted y que usted usted qué hace aquí lo que usted quiera queremos que conversemos por lo tanto hay que pensar cómo cómo ofrecer cómo ofrecer acompañamiento espiritual para que lo degusten al menos para que lo degusten porque hay mucha gente que dice no lo quiero cuando no sabe a lo que está renunciando yo diría igual que aquel famoso anuncio de es que lo ha aprobado poco muy bien muchas gracias profesora Román vamos a cerrar aquí hay algunas intervenciones más que se han quedado en el tintero pero bueno no todo puede ser gracias a los a los participantes que que se han animado bastante a intervenir y a y a compartir reflexiones y preguntas vamos a cerrar aquí la la sesión gracias de nuevo profesora Román por por la la ponencia por sus respuestas y su calidez al exponerlas y a todos ustedes bueno pues nos vemos en la próxima espero que haya sido de su interés esta sesión la hemos preparado con mucha con mucha ilusión y estamos la verdad es que estamos contentos los organizadores y yo creo que todos los que están aquí presentes la próxima sesión tendrá lugar el próximo 18 de de febrero jueves a las 5 de la tarde con el con el título sufrimiento y enfermedad en las grandes tradiciones religiosas a cargo de Joan Hernández experto en tradiciones religiosas y en estos temas que algunos de ustedes ya conocen y si no hay ninguna cuestión más por parte de los de los organizadores Gerardo Ana damos por cerrada la la sesión me gustaría recordarles Gerardo si no hay una cuestión más técnica que miren vayan revisando nos ha ocurrido que algunos emails o enlaces o comunicaciones han llegado al correo spam a la carpeta de correo no deseado vayan revisándola de cara a la siguiente a la siguiente sesión por si algo de la comunicación o el enlace o algún mensaje estuviera en esa carpeta muy bien pues si no hay ninguna cuestión más Gerardo Ana recordamos que en la próxima sección pasamos lista por tanto esperamos verles a todos en este tiempo en el que toca esperar contra toda esperanza esperamos por vosotros muchas gracias y muchas gracias Begoña por tanta luz por estos destellos en un terreno siempre de tiniebla pero sugerente como el de todos los misterios muchas gracias 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 por ver el video.